El segundo hombre más rico de Colombia es el dueño de un nuevo banco, que ha sido un banco sobre todo digital. Estoy hablando del señor David Vélez. ¿Recuerda usted? El de New Bank. Muy bien. David Vélez dio una serie de entrevistas donde habló de la necesidad de que los ricos paguen más frente a los pobres, porque los ricos tienen toda la capacidad. Y habló también de que los bancos se olvidan precisamente de los pobres cuando les ha prestado el dinero y que llegan momentos en que los bancos también tienen que dar lo suyo. El caso es que el presidente Gustavo Petro tomó las palabras del segundo hombre más rico de Colombia y escribió lo siguiente. El segundo hombre más rico de Colombia está de acuerdo con nuestra propuesta tributaria. Quien gana más debe pagar más. A eso se le llama justicia tributaria y social. Y quien cree en estos conceptos tiene conciencia social. Fue lo que escribió el señor Gustavo Petro sobre David Vélez. Pero David Vélez vio el trino y no se quedó con eso. Decidió contestarle a Petro. Así es, presidente. Pero hay un límite. Acuérdese que el empresario es la gallina de los huevos de oro. Si le sacamos demasiados huevos, se nos muere la gallina o se nos va para otro lado donde la traten mejor. Dejo a los expertos decidir dónde está ese límite. Bueno, es una inexactitud con el cuento, ¿no? El cuento no es que a la gallina le quitaron muchos huevos de los que ponía, sino que la abrieron para sacarle todos los huevos que supuestamente tenía dentro. Y entonces mataron la gallina. Mataron la gallina de los huevos de oro. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Están matando la gallina de los huevos de oro. Bueno, ese es el temita. Pero le corrijo. Este señor Vélez no es el segundo más rico de Colombia. Porque se olvida que los más ricos de Colombia son los narcotraficantes. No es verdad. Si quieren decir que el más rico de Colombia es Luis Carlos Sarmiento, pues no. No es el más rico de Colombia. Los más ricos de Colombia son los narcotraficantes. Bueno, pues hay que pensar, doctor Fernando, en hacer esas cuentas que usted reiteradamente hace para saber cuánto gana el narcotráfico en Colombia. Ya no por 100 dólares, porque a precios actuales oscila entre los 150 y los 180 dólares el gramo de cocaína en los Estados Unidos. En Nueva York, para ser exactos. ¿Cómo le parece, pues? Haga la cuenta. Por 1.400 toneladas o por 1.000 siquiera, se lo dejamos bien barato. 1.000 toneladas son un millón de kilos. Un millón de kilos son mil millones de gramos. 1.000 millones de gramos multiplicado por 150. Entonces, saque la cuenta y me dicen de cuánto disponen todos los que en los Estados Unidos comercian el valor del flete, los policías que hay que corromper lo que queda en Colombia, lo que le queda a los colombianos narcotraficantes que son los más ricos de Colombia. 1.000 toneladas o por 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 1.000 tonel